90 mil pesos que son ya parte de las pensiones de prácticamente el último bimestre del año. Son desafortunadamente entre niños, adolescentes, jóvenes que han perdido a su mamá, pero que gracias a la estrategia del seguro de vida para jefas de familia que fue implementada por nuestro presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, como un compromiso de su campaña y que hoy se ve cumplido, pues está entregando esta pensión. Hoy tenemos casi 75 mil mujeres entre madres solteras, mujeres casadas, divorciadas en Unión Libre que hoy tienen el seguro de vida y que con esta cifra ya superamos la meta que nos hayamos trazado para 2013 y 2014 y aún así vamos a seguir trabajando lo que resta del año estos días para tratar de llegar a las 80 mil mujeres ya aseguradas y obviamente con este importante beneficio. Es muy relevante que todas las mujeres que nos están viendo y escuchando, que nos van a leer, pues sepan que tienen la posibilidad, si tienen hijos de 0 a 23 años, de incorporarse al seguro de vida y obviamente contar con este beneficio. Es gratuito, prácticamente no se requiere ningún tipo de documentación, solamente traer su CUR, que es el único dato que seguramente no nos sabemos de memoria y en el instante que se incorporen, en ese instante se les entrega la póliza del seguro de vida. Desafortunadamente creció de manera considerable este año, estamos llegando ya a las cerca de 90 mamás fallecidas, de las cuales algunas de los menores están todavía en trámite de su pensión, pero tenemos ya que están recibiendo pensión cerca de 135 entre niños, adolescentes, jóvenes y están en trámite cerca de 30 más.